...y por ahí seguramente que debe estar con Diabo algún apadrinador. Y hace poquito, hace dos semanas más o menos, escribimos un tema para el criollo que apadrina y espero que sea de su agrado. Lo hemos titulado Apadrinando y va para todos aquellos ángeles de la guarda que protegen nuestros clientes. Voy a emplear mi fallador para salir en un viaje a pintarle un homenaje al hombre apadrinador. Una difícil labor que la verdad no es juguete, todo el ritmo se somete a jugarse sobre un llano poniéndose entre las manos la integridad del jinete. Yo calculo en mi opinión, poniendo el uso al criterio, así hay que ser gaucho en serio, no es trabajo con champón, porque en más de una ocasión, cuando toca atropellar, no hay tiempo para meditar, quedarse las de confiado, que aunque sean de acaballado hay que saber pilotear. Cuando elige su contado, y perdón si me equivoco, no agarra el brioso más loco ni tampoco el más pesado. Mientras que este viento hau y sea despierto nomás, es suficiente quizás con que no merme las ganas y al entrar en la campana no piensen volver pa' atrás. He visto a muchos cruzar de recaditos sencillos que si calzan el cuchillo no es solo por combatear, corta donde hay que cortar pa' despilchar a un pagual y no hace de forma tal, con ligereza en el brazo, zafando de un solo hachazo una rastrada fatal. ¿Quién pudiera imaginarse lo que cruza por su mente cuando ve perfectamente dónde y cómo acomodarse, no solamente es plantarse para quedar a la espera y habrá comprobado cualquiera de los criollos que apadrinan que una cosa es con la esquina y otra es basto y encimera? De algo que estoy convencido y déjenme que lo esboce si la yunta se conoce, el trabajo es más fluido a muchos he conocido en este ambiente campeón de esos que pone entero el pellejo cuando vuelan como dos almas gemelas adentro de un mismo cuero nos falta aquel que critica solo por hablar pavada detrás de la espalizada las cosas se simplifican cuando todo se complica se hacen muy pocas las manos y en tu imagen de paisano te puedo ver claramente como un centauro imponente salvaguardando a un cristiano. Hoy que tu nombre es gigante, mi poesía te desmacho ando por las huellas guancho, por eso es pobre mi canto más te pido mientras tanto que te apoyaron estos trinos custodiame en el camino pa' que no caiga mi empeño y apadríname los sueños que lleguen a buen destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!